Las vacunas, es verdad que hay mucha gente que tiene incertidumbre, sobre todo en cuanto a la efectividad de cada una de ellas, una 90, la otra casi 70, ¿qué significa esto de la efectividad? Esto significa que de nuevo se han interpretado determinados datos de los ensayos clínicos de una forma relativamente parcial y si se coloca en un contexto, tres afirmaciones claras. Primero, tenemos la enorme suerte de que gracias a la ciencia hemos tenido y tenemos vacunas y tendremos más vacunas seguras y efectivas. Todas las vacunas, para lo que nos interesa ahora fundamentalmente, que es evitar los casos graves, evitar las muertes, vaciar las UCIs, que el sistema sanitario pueda seguir funcionando con normalidad, todas ellas tienen una efectividad, si me permitís utilizar esta palabra, extraordinaria. Si nos lo dicen hace unos meses, no nos lo creemos, pero ni de casualidad. Son todas. Lo que pasa es que siempre la gente mira un poco la letra pequeña, que significa los casos leves, los no sé qué, los no sé cuántos, pero la mejor decisión que una persona puede tomar hoy para su salud es, te ofrezco una vacuna, me la pongo. No revelo ningún secreto, todos aquí estamos vacunados. Si en lugar de empezar con una, hubiéramos que empezar con otra, los tres estaríamos vacunados. Y si no hubiera vacuna, estaríamos aquí llorando, de pena, y todos protegidos otra vez. Con lo cual, no hay que ir a buscar detalles que ya irán saliendo. En el futuro igual tenemos una vacuna para niños, una vacuna para gente más inmunodeprimida, porque va un poco mejor. Pero hoy por hoy, lo importante es, cuantas más personas de riesgo vacunadas, mejor. Las tres que tenemos ahora y alguna más que saldrá en el futuro son perfectamente, digamos, válidas para este objetivo de reducir los casos graves. Y lo que tenemos que hacer para entendernos es seguir el ejemplo de Israel. Vacunar cuanta más población podamos, de más riesgo lo antes posible, para que el sistema sanitario y los profesionales puedan, entre comillas, trabajar con normalidad y el resto de la sociedad, pues poco a poco, ya irá avanzando a una hipotética mayor normalidad lo antes posible. José.